¿Qué pasó Tecnos? Bienvenidos una vez más a Tecno Forever Estamos felices, estamos contentos, estamos gozosos, estamos excitados Ok, no, no, eso no Pero bueno, tenemos muchas emociones encontradas ya que esta semana es la TecnoCon 2019 Y a propósito de eso, he querido hacer este video a manera de informativo Sin embargo, antes que nada, les invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones Si es la primera vez que vienen por aquí Dicho esto, comenzamos Tal y como ya saben, TecnoCon es la reunión o el encuentro anual de Tecnos de todo el mundo En el cual participa la gente de Digital Extremes Para dar a conocer todas aquellas novedades que se vienen en el juego Dicho encuentro se realizará este próximo sábado 6 de julio en Ontario, Canadá Aparte de la información brindada durante la convención Nos interesa de sobremanera estar al pendiente de las transmisiones que se harán a través de los canales oficiales de Warframe en Twitch o Mixer ¿Por qué nos interesa? Pues porque este año por primera vez se hará directo de todos los paneles del escenario principal de TecnoCon durante el día anterior al TecnoLife Si vemos cualquier panel en Twitch o Mixer por 30 minutos consecutivos, recibiremos el efímero Lotus Tengan en cuenta que este drop terminará a las 5.59pm, hora del este Revisen sus horarios para ver la diferencia de horas si es que la hay Luego a las 6pm, igual hora del este, se transmite TecnoLife 2019 Con la revelación completa de la próxima gran actualización del juego Me refiero obviamente a Warframe Empirio ¿Qué pasa si vemos esta transmisión media hora más? Pues obtendremos a Necros Prime Y este maravilloso Warframe que quizás muchos no tengan O si lo tienen, pues mínimo la ranura les va a servir de mucho Tengan presente que además de seguir la transmisión Deben tener vinculada su cuenta a Twitch o a Mixer Y no es necesario que posean una cuenta Prime ¿Qué más podemos esperar durante esta semana de TecnoCon? Pues la llegada de Baroqueater al repetidor especial con todas las cosas que tiene en existencia Sin embargo, para poder acceder a este deberán haber adquirido de previo el paquete digital de TecnoCon 2019 Están a tiempo si es que aún no lo han hecho Otra cosa que hay que tener en cuenta es que el Prime Access Y finalmente este mismo día se nos va Hydroid Prime, la Balística Prime y la Nami Skyla Prime Los cuales después de esta fecha ya no se podrán obtener dentro del juego O al menos así será por un tiempo Si estas armas y Warframe Prime o sus planos, componentes y reliquias ya están en nuestro inventario Pues no se preocupen, se quedarán ahí después de ser retirados del juego Hasta aquí el video jóvenes Tecnos Como siempre les recuerdo que O como siempre les recuerdo que Que Me dejen su amor Prime por supuesto Con sus likes, con sus comentarios Comentarios dije Con sus comentarios Con sus peticiones Con lo que quieran Estamos en TecnoCon Y estamos dispuestos a celebrar todo cuanto sea necesario en esta fecha En esta semana tan especial Participen por favor de la encuesta que tenemos vigente Es muy importante su participación, su opinión, su voto Ya que estoy valorando subir guías o alguno que otro video Pues de otro juego que no necesariamente es Warframe He visto sus reflexiones en torno al tema Pero quiero seguir leyéndolos para al final de cuentas tomar una decisión Que sea viable y que sea lo mejor para todos los que me siguen Y sobre todo para el bien de este su canal Recuerden como siempre estar al pendiente de todo lo que vamos haciendo Sobre todo esta semana que espero subir todos los días video Y les agradezco mucho a los que han estado comentando Ya vienen los saludos Pero hoy voy a saludar a Nao Hola Nao Para que no me reclames Nao alguna vez Saludos, otras no Y de pronto no comentaste el video En el cual Ya me enredé Oye me pusiste nervioso De pronto no te saludé Porque no comentaste en la encuesta Pero sé que siempre estás al pendiente De todo lo que vamos haciendo Y ustedes como siempre recuerden que Nos vemos pronto ¡Bass! 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 ¡Bass!